Hola, ¿cómo están? Bienvenidos al canal donde hablamos del equipo Los Ángeles Lakers en español, también de la NBA en español. El día de hoy voy a traer las noticias que acaban de ocurrir en los últimos dos días, pero antes de empezar el video le pueden dar un me gusta si quieren apoyar al canal y se pueden suscribirse al canal donde voy a continuar hablando sobre la NBA en español y la NBA en español. También voy a dejar la información de mis redes sociales en las pantallas si me quieren seguir, pero lo primero que voy a mencionar es la noticia y el comentario que hizo el comisionado, él dijo que no es en ninguna decisión al menos de que todos los grupos estén en la misma página o significa que tienes que estar por ejemplo el comisionado, los jugadores y los dueños tienen que estar de acuerdo en que se reanude la temporada. Es importante eso porque he escuchado muchos comentarios que dicen que lo más importante viene siendo la salud de los jugadores, no solamente la salud de los jugadores, sino que también los ejecutivos, los entrenadores. Es importante que todos se mantengan seguros. Por eso el comisionado está tomando su tiempo para crear un plan de cómo si se reanude la temporada, cómo serán los playoffs y en qué lugar. Es lo más importante, mantener a todo el mundo seguro que es lo más importante. Otra cosa que salió a la luz el día de hoy es que los equipos de la NBA van a mantener alrededor de 30 millones de los cheques de los jugadores empezando este viernes y eso viene siendo parte de la reducción que van a cortar el salario de los jugadores por 25%. Todo eso viene pasando a la situación que está pasando en este momento en todo el mundo y por la pandemia. Ahora hay 5 jugadores de los que son los 10 mejores pagados de la NBA. Esos 5 jugadores no se les van a reducir el salario esta temporada. Me dicen LeBron James, Stephen Curry, John Wall, Blake Griffin y Paul George. Porque a hoy ya se les pago el contrato y eso significa, aunque no van a recibir una reducción durante los siguientes meses o las siguientes semanas, eso no significa que no van a tener una reducción porque sí le van a reducir el salario de LeBron James y a los Steph Curry, John Wall, Blake Griffin y a Paul George. Pero va a ser empezando la próxima temporada. Viene siendo los cheques que empiezan en octubre. Siempre van a recibir la reducción a estos jugadores, pero como ya se les pagó por completo esta temporada, por eso es que no van a haber una reducción durante las siguientes semanas. Ahora, esta reducción de los salarios van a venir, como mencioné, empezando la temporada del 2020-2021, empezando en octubre 1 o en noviembre 15, ¿verdad? Y la reducción viene siendo alrededor de 390.000 para LeBron James o alrededor de 420.000 para Stephen Curry. Viene siendo alrededor del 25% de cada cheque que vienen recibiendo, lo cual es algo interesante porque eso miramos las causas que han tenido esta pandemia, ya que muchos jugadores van a tener el salario reducido. Otra cosa que quiero mencionar es que, como yo creo que la NBA lo que va a hacer es, va a reanudar la temporada, pero va a empezar ya yendo para los playoffs. Obviamente van a tener varios juegos que van a tener como pretemporada antes de que empiecen los playoffs. Voy a poner en la pantalla en un momento las posiciones porque se me había olvidado en qué posición estaban quedando unos equipos de la Conferencia del Oeste y así podemos ver cuáles son las primeras rondas. Recuerden que la NBA lo que quiere es mantener el mismo formato, significa detener 7 juegos durante la primera ronda y 7 juegos hasta las finales de la NBA. Además, hay que tener en cuenta de que cuando se reanude la temporada o los playoffs, van a probablemente hacerlo en una ciudad solamente porque es más conveniente para todo el mundo y como solamente van a haber 16 equipos y después de cada dos semanas se van a reducir los equipos a dos, a la mitad. Por ejemplo, van a empezar 16 durante los playoffs, durante las primeras dos semanas, ya cuando terminan las primeras dos semanas, la primera ronda, se van a reducir solamente a 8 equipos. Eso no va a correr ningún riesgo, en mi opinión. Voy a poner las estadísticas, las posiciones de la Conferencia del Oeste. Como sería la primera ronda, sería Los Ángeles Lakers contra el equipo de Memphis Grizzlies, que estaba en el octavo lugar. También tendríamos a Los Ángeles Clippers contra el equipo de Dallas Mavericks, lo cual sería, en mi opinión, una primera buena ronda de ambos equipos. El equipo de Denver Nuggets jugaría contra el equipo de Houston Rockets, también sería una ronda interesante. Y el equipo de Utah van a jugar contra el equipo de Oklahoma City. Eso es algo interesante, si nos vamos a pensar. Yo no tenía al equipo de Oklahoma llegando a los playoffs, mucho menos estar en la posición número 5, pero tienen una excelente temporada. Los Lakers tendrían una excelente serie contra el equipo de Memphis, ya que Memphis tiene bastante detritismo, pero está demasiado joven. Las dos mejores series vienen siendo Los Ángeles Clippers contra el equipo de Dallas Mavericks, y también el equipo de Denver contra el equipo de Houston Rockets. Ahora la conferencia del Este va a ser un poco más interesante. Milwaukee jugaría contra el equipo de Orlando Magic, sería en Orlando, obviamente, o en Las Vegas. El equipo de Toronto contra el equipo de los Brooklyn Nets. Boston jugaría contra el equipo de Philadelphia, que sería una de las mejores series, en mi opinión, durante la primera ronda. Y en la otra serie sería el equipo de Miami contra el equipo de Indiana Pacers. El equipo de Indiana es un equipo que no ha tenido todos los jugadores completos durante toda la temporada, pero ya que regresó Víctor Oladipo, y durante estas últimas semanas ha estado practicando mejor, creo que sería algo interesante. Miami ha jugado excelente durante toda la temporada, lo cual sería una buena serie. Las mejores series, en mi opinión, serían el equipo de Dallas contra el equipo de los Clippers, Denver contra Houston, y miramos el equipo de Boston contra Philadelphia. Sería algo bueno. También el equipo de Philadelphia había tenido demasiadas lesiones con Joel Embiid, y vencimos. Este descanso, esta pausa, prácticamente les benefició a ellos, ¿verdad? Y sería una buena serie. Voy a leer los comentarios para ver qué opinan. Dicen, saludos, bro, de la República Dominicana. Dice Hernan. Lakers campeón. Ojalá que lleguemos a llegar al campeonato. En caso de que... Voy a ponerle las cuestiones de nuevo. En caso de que los equipos lleguen a... Llegamos a ganar con los Clippers, Denver y Utah. Significaría que en la segunda ronda, el equipo de los Lakers jugaría contra el equipo de Utah, y el equipo de los Clippers contra el equipo de Denver Nuggets. Sería también otra buena serie. Obviamente hay que esperar qué pasa durante la primera serie, pero eso significaría que no miraríamos el equipo de los Clippers o el equipo de Denver hasta la conferencia de las finales del lado oeste. Lo cual es algo bueno para ambos equipos, en mi opinión. Ya que hemos mirado que ambos... Los Clippers y los Lakers han sido los dos mejores equipos de la conferencia del oeste. ¿Verdad? Dice Alexander Pizarro. Hola, bro. Saludos. ¿Me puedes decir quiénes entregaron? ¿Quiénes llegaron ayer? Ah, ¿quiénes llegaron a entrenar el día de ayer? Hubo una entrevista el día de hoy en Instagram con Jared Dudley y Quinn Cook. Quinn Cook estaba entrenando y mencionó cómo eran... Cómo iban a ser los entrenamientos que tenían que usar máscara, excepto cuando estaban en la cancha entrenando individualmente. Llegó Quinn Cook y Devante Kakak. Los dos jugadores que llegaron el día de ayer. Ahora, obviamente, como es el día de sábado, como mencioné, que va a ser un poco difícil, pero ya empezando el lunes, que va a ser el día de mañana, creo que van a llegar más jugadores. Dice JB Producciones. Salud desde Panamá. Te mando salud, bro. También para Jesús Bristeño. Salud de Venezuela. Te mando saludos desde California. Y para Felipe Berrocal. Hola, hermano. Te mando saludos también a ti. La otra es Carlos Batista. Salud de la República Dominicana. Te mando saludos a ti y a todos los de la República Dominicana. Espero que estén bien. Dice, me gusta que me mandes un saludo de Puerto Rico. También te mando saludos a Sebastián Rodríguez y a todos los de Puerto Rico. Como esto es lo mío, es LeBron James. ¿De qué hablamos, bro? Dime, por favor. Hablé sobre el comentario que hizo el comisionado sobre la temporada. Y también el tipo de reducciones que va a tener el contrato LeBron James y Steph Curry. Y también mencioné cómo serían los playoffs durante la primera ronda. Dice Alexander. Extraño en Showtime de mis likes. También todos extrañamos eso. Especialmente durante esta época que está un poco difícil, me opinó. Pero ojalá que ya la NBA, como mencioné, haga la gestión durante las próximas dos o tres semanas. Ya tenemos una mejor idea de cuándo empezaría de nuevo la NBA. Algo que se escuchó es que tal vez la NBA podía tener los entrenamientos para todos los equipos alrededor de dos o tres semanas. Yo creo que deberían de extender una semana más, alrededor de tres o cuatro semanas. Para que sea un poquito mejor, en mi opinión. ¿Verdad? Pero eso no es algo concreto que ha salido el comisionado. ¿Qué crees que Dwingery de los Brooklyn Nets? Él hizo un comentario en Twitter de que se le pagaban 24.5 millones en Bitcoin. Que él firmaba con cualquier equipo. Pero el detalle es, esa es una cantidad demasiado alta, ¿verdad? Y además, no creo que sea algo posible, en mi opinión. Hay que ver, ¿verdad? Pero sería un poco difícil, en mi opinión. Él firmaría con el contrato mínimo. Solo teníamos que ver si eso es posible y es legalmente bajo el contrato de todos los jugadores. Aunque sí sería un excelente jugar para los Lakers. Sería un jugador que nos ayudaría bastante. Gracias por el saludo. Y te extraño, extraño mi Lakers. Ojalá que se juegue lo que falta de la temporada regular y completa. Yo creo que la temporada regular va a ser un poco difícil. Serían 20 juegos. Faltaría como... Prácticamente como un mes y medio. Y además jugó a los playoffs. Por eso digo yo que lo más probable es que jueguen solamente los playoffs. De esa manera van a excluir a la mitad de los equipos. Para que tengan menos riesgo de que se contagien o que pase algo malo. Eso es mi opinión. Y creo que es lo más probable lo que haga el comisionado. ¿Verdad? Si quieras ver a Alonso Ball de vuelta, dice Felipe. ¿Quisiera ver a Alonso Ball de vuelta? Bueno, como está jugando ahorita. Imagino que sería un buen basing. Viniendo de la banca. Aunque le falta mejorar mucho más. En mi opinión. Pero sí ha mejorado a como estaba jugando con los Lakers. Especialmente disparando los tiros libres. Y tener menos lesiones. Lo cual afectó en mi opinión. Estando con los Lakers. Bueno, hoy sería todo por el video. Le pueden dar un me gusta. Si quieren apoyar al canal. Y se pueden suscribirse al canal. Donde voy a continuar hablando sobre los Lakers. Y también de la NB en español. Voy a dejar la información de mis redes sociales en la pantalla. Si me quieren seguir. Que tengan un excelente día. Y cuídense. Chau.